La gastronomía española para mí es una gran aventura llena de culturas, de rincones, de cocinas ya conocidas y a conocer. Es una suerte. Hay muchos platos de la gastronomía que me encantan o que me recuerdan a algo. Me quedaría con ameluzas en salsa verde con almejas que me recuerda a la familia, me recuerda a un sabor que he conocido desde pequeña y luego también me encantan todos los platos que llevan un buen aceite de oliva virgen. España sabe a sueño, si se puede decir. Algo tiene España con la cocina que le gusta a mucha gente y llama la atención y además llama a su cocina. Para mí, vuelvo a decir, sabe a aire, a mar, a tierra, a campo, es decir, a sueño. Hay mucha gente que ya viene a España para comer y viene con una idea de hacer un viaje gastronómico. Yo les recomendaría que vengan varias veces porque de una vez nos van a ver todo lo que realmente se puede ofrecer. Gracias. 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 Gracias.